Hola amigos y micas de mi cajita PR.com Hoy vamos a estar abriendo la cajita, la segunda cajita que recibimos de Beautycon BFF Esta cajita sale cada 4 meses y la primera la recibí en una promoción especial que hicieron para San Giving Y ahora recibí la segunda que viene siendo la de diciembre de 2015 Ellos los envían cada 4 meses, por season, por temporada La próxima asumo que viene siendo alrededor de marzo por ahí, ¿verdad? Y cada cajita cuesta 36 dólares e incluye un valor aproximado de 100 dólares por cajita Tengo que estén pendientes a mi cajita PR.com porque por ahí les voy a estar avisando Ya que una chica me dejó saber que ella hizo el pago con esta compañía Y luego le devolvieron el dinero porque no hacen envíos a Puerto Rico Yo he recibido, ¿verdad? Esta es la segunda cajita que yo recibo Soy de aquí, vivo en Cabo Rojo Y no he tenido, ¿verdad? Verifiqué en mi cuenta No tenía ninguna notificación de que me iban a cancelar la membresía O de que estuviera cancelada Incluso recibí esta cajita Vino un poquito maltratada en el correo Pero eso es lo de menos, esperemos que por dentro esté bien De todas formas ya le envié email a la compañía Para que me confirmen si nos van a eliminar de su shipping o no Una de las razones principales por la cual creé mi cajita PR.com Es precisamente esa, ¿verdad? Que las compañías vean que aquí en Puerto Rico existe un mercado Hay personas que están interesadas posiblemente en sus productos Y si no nos tienen en su shipping, que nos incluyan O si en ocasiones como esta, ¿verdad? Que tal vez nos van a eliminar Pues sepan que hay cierto grupo de muchachas Que les interesa recibir sus cajitas Que por favor, ¿verdad? Pues nos dejen recibiéndolas Porque en realidad la primera que abrí estuvo bien chévere Trajo un montón de cosas De hecho, pueden ver el video Les voy a estar dando el enlace de esa primera cajita que recibí Y esta es la segunda Así que vamos a abrir, ¿verdad? La segunda cajita de BFF Cuesta $36 dólares al mes No, disculpame, no es al mes Es cada cajita $36 dólares Y las cajitas vienen cada tres meses ¿Ok? Entonces, vamos a romper esta aquí Para que todo esté bien aquí Perfecto Y vamos a ver Entonces, estuve leyendo información sobre esta cajita Porque, Dios mío, qué difícil No se abre esto Hay que espatarrarlo ¿Y cómo yo abro esta caja? Ah, por aquí Perdónenme Estuve, ¿verdad? Chequeando sobre más o menos qué venía En esta segunda edición Que iba a estar recibiendo de la cajita Y fue hecha por una chica Vamos a abrirla aquí Si no me equivoco Esta es la cajita de Betan y Mota Betan y Mota Es una chica la cual yo no conozco Pero busqué información de ella Para poder darle toda la información Y vamos a ver si es cierto Déjame ver si dice Caramba, no me dice si esta es la cajita de ella En realidad no sé físicamente si Betan y Mota es esta chica Pero estuve leyendo que la próxima cajita iba a ser curada Curada es que ella escogió los productos que iban a salir en la cajita Por esa chica que se llama Betan y Mota Que estuve leyendo que ella empezó haciendo sus canales de YouTube Un canal de YouTube de belleza abriendo la ropa que se compraba Cómo se la ponía y demás Y al sol de hoy su canal está valorado en más de 40 mil dólares al mes en ingresos Su canal de YouTube ella ya tiene su propia línea de ropa Y ha seguido expandiendo por allí Y va a estar curando una de las cajitas de ¡Qué bueno! Una de las cajitas de BFF Y estoy bien contenta porque vi esto Y este producto salió Hace poquito Esto es súper nuevo Esto salió hace, qué sé yo, dos o tres semanas atrás Por lo menos que yo había visto Información sobre ello Y buscado en Walgreens Que es donde sé que están Y estoy loca por usarlo Y me encanta el color Es un The Revlon Ultra HD Matte Lip Color Es un liste súper bueno Estoy loca por probarlo He leído cosas buenísimas sobre él Y qué brutal que lo traje Esto cuesta nueve dólares Nueve noventa y nueve O ocho noventa y nueve Una cosa así Estoy verificando Vamos a ponerlo por acá Para que ahí vean todo bien Déjame ajustarlo un poquito Ahí está Quiero ver qué es esto de Nike Porque si es de Nike Hay que ver rapidito Qué es lo que es Mira qué chévere Es como una cajita de zapatos Y trae Pues mira Mira qué detalle Qué chévere Ya la cajita costó Vale treinta y seis Y aquí tengo un gift card De veinte dólares Esto vale diez Ya con esto pagué Treinta dólares De la caja O sea que ya estoy al otro lado Por decirlo así Y mira qué detallazo Esta cajita Yo la voy a guardar Y la voy a usar Para regalar algo O de una broma O algo Porque está súper Aquí tengo mi gift card De veinte dólares De Nike Mi súper coso de esto Que estoy loca por probarlo Aquí tenemos Un mousse En spray Para las raíces Mira qué chévere Si ustedes han visto Vídeos míos anteriores Saben que yo pues no uso Mucho producto para el pelo Tengo el pelo lacio En realidad pues no No me lo pongo Con estilos ni nada Pero es para dar Como volumen Sí Full and plush Root amp Como un amplificador De raíz O sea que es para dar Volumen en las raíces Y demás Este producto Sí me animo Me anima A probarlo Porque a veces Mi pelo Mi pelo está muertecito Entonces Vamos a Aquí quiero Ahí está Esto próximo Por aquí Me dice que es De Murat Y es un toner Hidratante Que es chévere Y me gusta que sea ¿Es en spray o es en...? Sí Es tipo spray Mmm Qué rico Limpia y tonifica Para la cara Ay Perdonen Se cerró la puerta De Colourpop Ya hemos hablado anteriormente Sobre Colourpop Es una compañía Bien económica Esto aquí me dice Chic Pues me imagino Que es un blush Lo veo como medio destruido Déjame ver si ustedes Pueden ver ahí No sé si sea Que está destruido ¿Qué rayo es esto? Esto será una sombra Bueno Esto no vino En las mejores condiciones Esto Bueno El producto sigue sirviendo igual Pero ya ven que vino Como Aparte Vino Así vino Pero fíjate El color apartito Está muy bonito Es como un plateado Con Con doradito A mí me encantan Estos colores Estos colores Me encantan Son mis favoritos Y vamos a ver Qué me dice aquí Me dice Que es perlado Pues será un Porque dice Chic Será un highlighter Pero qué rayo Eso tú te lo pones De donde tú quieras Te lo pones de sombra Si tú quieres Hay que ver De qué manera Es la mejor aplicación Porque no sé si Como vino tan chava O no sé si Con una brocha Logre cogerlo bien O demás Anyway Aquí tenemos The Soap and Glory Esta marca Yo la he visto En Marshalls Acá en Cabo Rojo Pues no tenemos así Sephora Macy's Ni nada de eso Pero Emily Noel 83 De YouTube Yo la sigo a ella Muchísimo Y hace poquito Dos o tres semanas atrás Ella hizo Un review Un video review Solamente de esta marca Soap and Glory Y a través de ella Fue que supe De esta compañía Que se especifican Más que todo En productos Para la cara Crema ¿Verdad? Lociones Tienen pocos maquillajes Pero tienen también Pues a través de ella Supe de esta marca Luego estaba paseando Por Marshall Y vi Vi varios productos De Soap and Glory Así que por lo menos Los que no tengan Muy accesible Tiendas tal vez especializadas Donde vendan este tipo De productos Pues saben que Marshall TJ Maxx por ahí Pues lo pueden conseguir Entonces en este caso Es una crema hidratante Para las manos y demás Y se siente bien pesada No sé si es que el producto Sea bastante gordito Como uno dice Me parece que sí Fíjate Fíjate No es pesado No es un producto pesado Pero entonces Parece que tiene Mmm Que rico Que huele Marshmallow Y macadamia hoy Pues no sé Si no es muy No es muy gordita La crema Pero pesa O sea que tiene ahí Bastante cantidad Seguimos ¿Qué es esto? Mira que loco Mira que chulo Es una diadema Ave María Esto para Halloween Hubiera estado bien chévere Bueno estos pues son Que se yo Unos detallitos chéveres Esto para uno pasar el rato Un fin de semana Para un festival Ahora que pasaron Las fiestas de la calle Uno por ahí No sé Para algo le puedes dar Algún uso Si tienes tal vez Alguna hija O que se yo Yo lo voy a guardar Para mí Esto después yo le uso Algún uso Pero una diademita Con las orejitas de mini Está cute Está cute Distinto Entonces Dice aquí Que es de falsis Push of drama Máscara De esta he visto También información No he escuchado Que sea la mejor Cosa del universo En verdad no estoy Ni segura Si ha sido esta Me parece que sí Pero es de Maybelline Maybelline es muy buena Que las máscaras De hecho He escuchado Que el producto mejor Que hace Maybelline Son las máscaras Y esta dice Que es nueva Y te ayuda Como si fuesen De mentirita O sea Como si fuesen Pestañas Falsas Así que Lo estaré probando Obviamente Me encanta Ah pues mira Sí Pues exacto Fue por Beta Esta es la chica Que les estaba diciendo Que ya se hizo Toda una celebridad A través de su canal De Youtube Y estuve viendo Que tiene exacto Su línea de ropa La sacó Con la tienda Aeropostal Y pues mira Que chévere Aquí tenemos 10 pesitos De descuento En una compra De 50 o más Esta es ella En Aeropostal Yo creo que En los outlet De Barceloneta Hay Hay un Aeropostal O en Plaza del Norte Por ahí Por aquí Yo creo que hay La que sepa Que me diga exactamente Donde es Para cuando esté Por el área Pues ver Si aprovecho Mis 10 pesitos De descuento Y que bueno Que me enviaron Un Pintaúñas Blanco Y de hecho Mira Mira que casualidad Este se llama Marshmallow Que de hecho He escuchado A través de Una chica Que sigo mucho Que se me olvidó El nombre Mary Se llama ella Mary en YouTube Ella trabaja mucho Lo que son uñas Pero naturales O sea no acrílicos Ni se dedica a eso Pero su tema Es de uñas Ella habla bien pasito Habla bien bonito Y siempre la escucho Porque me tranquilizo Les voy a dar El link exacto De la página El punto es que Ella ha hablado Varias veces De este color Que se llama Marshmallow Y que cosa Que aquí cuando les dije De que olía O es de Marshmallow También Así que pues Marshmallow Pero el blanco Que es chévere No es fácil Conseguir un buen Esmalte de uñas Blanco Muchos quedan Hay que pasarlo Tres o cuatro veces Para que escuja el color Y es Y como sabemos Es excelente línea De uñas Así que yo espero Que esta sea ya Mi última búsqueda Es en full size Esto un potecito Es y te puede costar Ocho dólares En Walgreens Y lo consigues En especial también Mira Tú no me conoces Pero para que tú sepas Yo soy freak De las notas Yo apunto todo O sea yo tengo Veinte libretas En mi escritorio Esto vino para mí Como anillo al dedo Esto está súper Y mira que chévere En vez de gold deal Gold ¿Cómo que se dice? Gold ¿Sé cómo se dice? No me sale pronunciarlo ahora Pero mira que nice Que bonita Quiero abrirla A ver si es de línea Y todo eso Una libretita Estas cajas Siempre vienen cargadas Es la segunda que recibo Pero me encanta Porque traen de todo Ah pues mira que chévere Mira y tiene buena cantidad De papel Y me encanta El dorado Me encanta Me encantan las cosas plateaditas Así que I'm happy Vamos a poner entonces Por acá Y Mira esto que loco Es de los tatuajes Estos ahora metálicos Pero inspirados en Minnie Mouse Tiene corazoncito Mira aquí tiene como ¿Ves? Love Cuando te lo pones al revés Me imagino que dice love Tiene par de Minnie Con su Pues mira que chévere Trae entonces dos Dos papeles Esta caja de verdad Que a mí me encantó un montón Y sería una lástima Bien grande Que no la sigan trayendo Para Puerto Rico Yo voy a estar pendiente Y ustedes estén pendientes También a mi cajita PR Para cuando les tenga La 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 solución Tal vez fue una confusión De parte de la compañía O tal vez si nos van a eliminar Yo no vi Ninguna nota en mi sistema De que me fuesen a eliminar Pero Bueno Entonces vamos a ver Cuántos productos nos enviaron Yo creo que son como Dos o quince productos Aquí tenemos uno Tenemos dos La tarjetita la contamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Productos No se me queda nada Ahí está Doce productos Full size Por treinta y seis dólares Con el shipping incluido A Puerto Rico Les voy a estar diciendo Si seguimos o no En los ofrecimientos De BFF También les voy a dar El link en la página Para que ustedes mismas Pues chequen y demás Y entonces aquí me dice Verdad Lo que trajo la cajita No me pone los precios Pero definitivamente Esto vale mucho más De treinta y seis dólares Y yo Muy contenta con ella Voy rapidito A despintarme esta uña Y pintarme las de blanca Así que Me encanta Me encanta Así que nada Las veo en la próxima Mi cajita pr.com Búscanos por Instagram Por Youtube Por todos lados Ok Gracias Bye